Hola chicas, cocina del sensei Rodri 3 pechugas de pollo unos 250 gramos de pechuga de pollo a la plancha, ¿vale? espárragos vamos a hacer la cena, ¿vale? espárragos y pues bueno un poquito de carbohidrato con almidón, ¿vale? con féculas, muy poquito 125 gramos no, 150 de maíz el maíz tiene unos 18 gramos, más o menos 18 gramos de carbohidratos por 100 o sea, no llega a 30 gramos de carbohidratos los espárragos apenas aportan básicamente no aportan carbohidratos muy poquito, como 3-4 gramos así que básicamente lo meto por aporte de fibras y son nutrientes micronutrientes, vitaminas y minerales, ¿vale? y porque me gustan y son buenos para ser el suco de pollo aporta proteínas ¿vale? esto básicamente fibras minerales, oligonutrientes, etc, etc vitaminas y minerales y fibras y esto un poquito de carbohidrato almidonado es una dieta ideal para definición, ¿vale? yo meto algo de carbohidratos en definición porque generalmente entreno de noche entreno sobre las 8 de la tarde de 8 a 10 y entonces mi comida después es el batidor de proteínas y luego la siguiente comida añado algún carbohidrato para recuperarme, ¿vale? igual que después de entrenar que también añado algún carbohidrato pero en cantidades moderadas como 25-30 gramos soy un chico fuerte de 100 kilos y necesito algún carbohidrato por la noche si entrenara en otro momento por la mañana pues posiblemente no metería carbohidratos almidonados por la noche, ¿vale? esto simplemente es un ejemplo y vamos a cenar, chicos voy a terminar de hacer la cena y lo voy a presentar, ¿vale? y ya tendríamos, ¿vale? tendríamos cena culturista total, ¿vale? y muy fácil y rico, ¿vale? compartir mi vídeo ya sabéis chicos, chicas dar un like suscribirse al canal del Sensei Rodri y por supuesto pues poner algún comentario si os interesa o queréis saber de algún tema o algún vídeo que queráis que haga, ¿vale? yo estoy subiendo mi nutrición diaria así que dieta de definición muscular por la noche para un culturista grande, ¿vale? ya digo que si estuviera hubiera entrenado a las 3 de la tarde o a las 12 de la mañana pues no metería el maíz, ¿vale? pero sí metería aparte de los espárragos una ensaladita o una fuente de verduras, ¿vale? como vegetales entonces vamos a cenar chicos, chicas y espero que mi contenido se aporte sobre todo experiencia, ¿no? que llevo 30 años en el culturismo nos vemos chicos, chicas 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 chicas